hola a todos como están por aquí estoy otra vez y hoy estoy detrás de cámara menos de momento porque voy a estar a ver reacondicionando esta peluca a mi estilo esta peluca tiene una reseña por ahí que se la voy a dejar por ahí linkeada es una peluca bonita para disfrutarla disfrutona si no te da miedo ponerte pelucas largas es verdad que yo no salgo a la calle con ella pero bueno hay muchas ocasiones en la que uno le apetece querer ponerse una peluca sin larga que pasa con esta peluca que a mí me resulta incómoda porque no tiene ningún clip de sujeción ninguno 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 y aparte de eso la parte de aquí adelante no me gusta mucho con cómo me queda porque resulta que es muy gordo este pedazo que tiene aquí de tela y por más que yo me lo baje me lo quiera pegar a la frente siempre hay un 11 milímetros ahí levantado que la hacen ver no sé no me gusta cómo me quedan ni siquiera para ponérmelo para vídeo porque se me levanta así que he decidido usarla con bandanas y lo que voy a hacer es estarla transformando aquí detrás no le voy a hacer nada no le voy a poner cintas de seguridad ni nada porque yo no pretendo salir a menos de momento no pretendo salir a la calle con ella y ella me queda ajustada bien con estas cintas de ahí el problema que como yo la quiero usar ahora como bandana no tengo nada que me sirva de sujeción para ponérmela por ejemplo si quiero a la mitad de la cabeza o dos o tres dedos después del nacimiento del pelo así que tengo que ponerle aquí clips que voy a hacer tengo estos clips aquí que es la segunda vez que lo compro porque ya una vez había comprado uno y no me acordaba dónde estaban y ahora buscando esto encontré los otros resulta que ahora tengo de más estos clips son los que traen las pelucas traen a ver cuántas trae 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 10 clips por si te interesa saber cuántos trae y entonces qué voy a hacer con estos clips que son los clips originales que le ponen a las pelucas en fábrica y estos paquetes y con los puedes comprar en aliexpress yo los compro en aliexpress por un precio súper módico chicas creo que son 50 céntimos lo que me sale el paquete o 90 céntimos algo por ahí no me acuerdo bien qué voy a hacer voy a ponerle por lo menos por lo menos cuatro clic quiero ponerle aquí en estas dos zonas ancha que tiene y dos aquí al lado de la raya aquí en el centro no voy a poner ninguno voy a poner dos aquí y dos aquí y vamos a ver cómo queda esto aquí detrás tampoco así que vamos allá como ven los clips esto es tela esto que ustedes que ven aquí eso es tela su nombre hay que coger ahora es una aguja y un hilo y nada empezar a coser a gusto así que vamos allá a ver cómo me sale esto les cuento que fue lo que hice y cómo lo hice antes que todo le digo que yo pienso utilizar esta peluca como coleta pero la pienso utilizar dentro de casa no pienso salir a la calle con esto por eso es que solamente necesito tres o cuatro clip para sujetar la parte de adelante y la parte de atrás si tú quieres transformar una peluca en coleta te sugiero ahí sí que utilices una banda elástica y otro mecanismo de todas maneras voy a estar dejando un enlace por aquí arriba por si está viendo esto en el móvil para que veas un vídeo donde le pongo una banda elástica a una peluca ahora siguiendo con esto al final yo estaba muy ilusionada pensaba ponerle cuatro clics luego me di cuenta que no necesitaba tantos clips que con tres iba a ser suficiente una cosa yo utilicé hilo de coser normal negro y una aguja de coser normal pero si puedes usar una aguja de estas que son así como en forma de u te las recomiendo muchísimo más porque son más cómodas porque las las partes de las puntas suelen ser un poquito dura yo estuve cosiendo como si estuviese con este siendo un bajo de un pantalón normal lo único que hice fue las puntas es ir cada punta donde estaba la tela reforzarlo bastante porque es una peluca que se lava tal el hilo se va mojando estoy utilizando hilo de coser normal entonces para que de aquí a no sé dos meses tres meses cuatro meses de mojarse o algo así no lo sabemos el hilo pues como que falta o algo más que estoy usando un hilo normal no un hilo fuerte ni siquiera de extensión es un hilo de coser normal pues entonces que estoy reforzando bien las puntas para no tener que volver a hacer este trabajo en más ninguna ocasión les decía yo primero pensaba ponerle cuatro clips dos alante dos atrás pero según fue cosiendo yo no sé si me fue entrando la vagancia o qué pero según fui cosiendo me fui dando cuenta que no necesitaba cuatro clips porque yo no pensaba ir a ningún sitio con ella ni a bailar en una discoteca y no necesitaba tanta sujeción si tú si estás transformando tu peluca para usarla en la calle ahí si te repito que usas y dices no solo cuatro clips sino también una bandana elástica así que yo solamente le puse tres clips le puse dos clips delante que son los que me van a permitir encajar la peluca en el pelo y un solo clip detrás porque de todas maneras este estilo que estoy haciendo es para utilizarlo con bandanas y bueno este es el resultado de cómo quedó y ahora lo voy a enseñar dos peinados dos maneras en las que yo pienso estar utilizando esta peluca a ver qué les parece y bueno ahora vamos a probar la para ver cómo queda si queda tan sujeta como parece y ver si me ha salido bien el experimento me voy a recoger todo el pelo hacia atrás pero yo recomendaría para este tipo de peinetas a los lados que se hicieran tres cuatro no sé la cantidad de trenzas que quieran para encajar estas peinetas en las trenzas muchísimo mejor con el pelo así liso lo que pasa que yo estoy probando otro tipo de peluca porque estoy grabando otro mismo vídeo a la misma vez y entonces por eso es que me lo voy a dejar con el pelo liso pero les recomiendo que encajen estas peinetas en trenzas para que no te maltrate el pelo tengo que decir que a pesar de no haberlas puesto en trenza se nota se nota que ha encajado bien la peluca en el pelo tanto la de atrás que es una de las que más me interesa para que el pelo no suba hacia arriba cuando me quiera hacer una coleta y las dos de adelante están bastante bastante sujeta de todas maneras para esto te recomiendo una bandana de este estilo o un pañuelo así grande que te pueda cubrir cualquier tipo de imperfección que te quede por atrás yo tengo que decir la verdad no me la siento tan segura como otras pelucas creo que le pondría una bandana elástica si fuera a salir con ella para la calle pero realmente yo no quiero esta peluca para salir con ella a la calle como yo la quiero utilizar es para coleta porque realmente todo el trabajo que hice de esta peluca es para usarla como coleta para usarla es decir como un moño bien arriba más que como para llegar la suelta porque para llevar la suelta así parezco no sé qué cosas siento que sólo me falta la escoba y realmente lo que quiero es usarla con coletas hacia arriba me voy a peinar para lo que yo tenía pensado con todo este cambio que le he hecho a la pregunta que realmente no ha sido tanto cambio ha sido tres clips que le he puesto pero bueno esto era lo que yo esperaba y esto era lo que yo buscaba para esta peluca que realmente así es como me la quiero poner y como me la pienso poner se hace un moño súper largo súper frondoso queda todo cubierto aquí atrás claro para esto una bandana grande ancha o un pañuelo grande y ancho yo creo que para que yo la quiero queda súper benita me he puesto esta bandana gris porque bueno estaba grabando un vídeo y terminé con esta bandana gris pero esto una bandana rosa fucsia así como ésta queda súper bonito o con una bandana naranja también queda súper bonito o con una bandana roja o es que este tipo de pelo yo creo que pega hasta con una bandana azul y bueno este es el resultado con todo el cambio que he hecho a la peluca creo que ahora sí me la voy a poner más porque antes me la sentía muy insegura incluso para bajar y para grabar y este ha sido el resultado final yo creo que así es como más me la verán porque la pienso utilizar para coletas aún así para salir a la calle la sigo sintiendo insegura esos tres clips me hacen que yo pueda sujetarme y subirme hacer una coleta y tal pero no me dan la seguridad que yo necesito para salir a la calle para salir a la calle si tienes que ponerle una cinta elástica vale y nada así es como queda ya yo me despido en este vídeo de hoy feliz y contenta con mi peluca así como mi peluca coleta y con todos los cambios que le he hecho y nada chicas me despido aquí chicas y chicos me despido aquí un besito y nos vamos viendo chao chao y